Un saludo a Pepe, a Cintia, a Camila, creo que llegó a Cercan, a Eva, a la familia de mi esposa, a Darío, a Claudia, a Alejo, a toda la gente que tenía años que no los veía tan bien, que arriba en la mesa, que dice. Una herida como, a Darío, a Cintia, a Alejo, a Cintia, a Alejo, a Cintia, a Amarra, a Sol y a Cataluña. Una herida, una herida, una herida, lo que has hecho tu tiempo. Y cada noche, espero en mi cara, a mi alma respirar. No pienso en nada, más que en tu cara, me quiero contigo y para mí. Una herida, una herida, una herida, una herida, lo que has hecho tu tiempo. No pienso en nada, más que en tu cara, a mi alma respirar. No pienso en nada, más que en tu cara, me quiero contigo y para mí. silencio un saludo ¡Gracias! 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 ¡Buena noche! ¡Un aplauso a Daniela!